como para poder ahorrar el paso de ponerle sal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero tenés que fijarte en la berenjena que la piel esté lisa, que no esté rugosa, que sea brillante. Y vos tenés que ver que no tenga nada de parte lastimada. Entonces, cuando ves que la piel está bien, bien firme, la berenjena está firme, está brillante, y está bien que no está opaca, ni al mismo tiempo no está toda rugosa, estamos hablando de una berenjena que está buenísima y que no te va a quedar amarga como las berenjenas que a vos no te gusta comer y no vamos a ahorrarnos el paso de ponerle sal. Que todo el mundo dice, bueno, pero tengo que ponerla dos horas. Bueno, no hace falta. Cuando eliges una buena berenjena, directamente la vas a llevar a la cocción y van a quedar espectaculares. Entonces, vamos a cortarla aproximadamente entre... Me encanta esta receta. ¿Te gusta esta receta? Amo las berenjenas de todas maneras. Qué rico. Y es realmente muy fácil de hacer. Y vas a ver que es una pavada. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Las cortamos aproximadamente de un centímetro. Vamos a poner partes iguales de agua y de vinagre a hervir. Una vez que están hirviendo, vamos a ponerle también sal gruesa, como para ya darle sabor. Le podemos poner un poquito de laurel, una hojita de laurel adentro para darle sabor. Y un poquito de pimienta para ya que la berenjena vaya teniendo algo de sabor en la cocción acá. ¿Hay algo más lindo que abrir la heladera y tener un frasco de berenjenas ahí esperándote? Yo creo que es la colación perfecta. A cualquier hora. Es ideal. En vez de comerte quizás un pedazo de pan o una galletita, es una colación sana, saludable. De entrada, de pie, de lo que sea. Realmente está buenísimo. ¿Cuánto lo vamos a cocinar? Lo vamos a cocinar entre 4 a 6 minutos aproximadamente, porque no quiero que se ablamen. Yo quiero que queden firmes. Vos fijate que cambian de color. Eso es por el vinagre también. Se van a hacer un poco más firmes. El vinagre le va a poner firme. Le va a mantener el color y lo va a dejar un poquito más morada. ¿Viste? Una vez que lo vamos a sacar, lo vamos a dejar que drene bien todo el agua y que se seque un poquito. Una vez que ya, ¿viste? Que están bien escurridas, vamos a ir a un frasco y vamos a arrancar así. Mirá, yo ya empecé a poner algunas. Vas a empezar a poner condimentos. Yo te voy a decir que pongas condimentos que sean ricos, que estén buenos y que vos tengas en tu casa. O sea, lo que a vos te gusten. Porque empiezan con cosas gourmet. Yo te voy a decir que con ají molido, con orégano y pimienta negra, con un poquito de ajo y laurel, ya vas a estar perfecto. Que hay seguro. Y quedan buenísimos. Eso lo tenés seguro. Las cosas básicas que tenés en tu casa pueden quedar espectaculares. Entonces, ponemos una buena capa de condimentos. Ponemos la capa de berenjenas y le tiramos aceite. Volvemos a hacer lo mismo. Ponemos primero berenjenas y vamos así llenando el frasco. Siempre tenés en cuenta una cosa. El aceite tiene que tapar las berenjenas porque si no se te van a secar y no van a quedar bien. Entonces, siempre el aceite, para conservarlo, para que se mantengan bien, lo vas a poner sobre la berenjena. O sea, va a tener que tapar y la berenjena va a tener que quedar bien, bien hundida en aceite. Y yo, ¿por qué? Lo hice en dos capas. Porque yo quiero que tenga buena cantidad de condimentos tanto arriba y abajo. Así no te queda con mucho condimento arriba y a lo mejor... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? Se están comiendo todo. Están comiendo ahí. Sí, 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 tremendo. Chicos, por favor, un poco de orden. Ya llegó la sola al piso, va a decir, ¿qué haces? Está genial. Que no se note, che. Que no se note. Que no se note, por favor. Entonces dijimos que vamos a poner ají molido porque me gusta picantita. Obviamente, si no la querés picantita, ponele poca cantidad o directamente si no la querés ponle, no la ponga. A mí me gusta bien picante. A Gerard también y a Chantal también. Sí, por favor, bien picante. Entonces, ponemos buena cantidad de ají molido, entonces. Un poquito de orégano. Vamos a ponerlo así, pimienta negra en grano directamente. ¿Así, directo? Sí, directo, sí. Si vos te encontrás un grano de pimienta negra en la virgena, chau, y la mordé. Me encanta. ¿En serio? Me encanta encontrar. Sí, sí, sí. Yo, ese tipo de cosas, siempre me gustaron. Y bueno, obviamente, se ha gustado cada uno. Bueno, se ha gustado cada uno. Está bueno. Ajo picado. Yo porque quiero que sea rápido. ¿Por qué? Porque si vos pones el ajo entero, va a quedar bien recién mañana. Porque hasta que tome sabor el aceite y todo, tarda un poquito. Si lo pones picado, va a ser más rápido. Ojo a la cantidad de ajo, porque depende de la cantidad de ajo es el gusto que le vas a dar y la cantidad de ajo que tenga. Una hojita de laurel y lo vas a tapar, como dijimos, con un buen aceite de girasol, en este caso, como para que tome el aceite. Riquísimo. Todo el sabor lo vamos a tapar. Que quede bien, bien enmebido, que quede bien tapado por el aceite. Le ponemos una tapita. Lo vamos a llevar a la heladera como para que tome sabor. Muy bueno. En un par de ahora va a estar listo como para que tengas bien sabor. ¡Espectacular! ¡Espera!